Pero debido a mi niñez, no me atrevía a decir nada a nadie. De modo que no podía levantarme y yacía entre tremendos dolores. ¡Vámonos! Llévame. Alejada del mundo de los hombres, llévame. Al llegar allí, no vimos ninguna vivienda ni habitante alguno. El antiguo engañador me llenaba de escarmios. ¿Eh? ¿Es tu Pilgardi? ¿Es tu Pilgardi? ¡Mírame! Queda aceptada. ¡Ay! ¡Qué pobrecita, por ser humano! En la visión verdadera vi a un hombre bellísimo y lleno de amor. Vi como la imagen de una mujer. Pálida desde la cabeza hasta el ombligo. Ni negra desde el ombligo hasta los pies. ¡Resa! 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 ¡Ría! ¡Amo todo tu ser! ¡No te vayas! ¡No lo perdí! ¡Sabe! ¡Cuidad! ¡Que en vuestro juicio no ronde Satanás! ¡Que arrancó al hombre de la armonía celestial y de las delicias del paraíso! ¡Esta! ¡Morirá! ¡Esta! ¡Esta! ¡Morirá! Vi en verdadera visión a un gran ejército de ángeles, innumerables para el humano intelecto! ¡Morirá! Gracias por ver el video.